Hola Mujiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Los recientes acontecimientos en el manga de One Piece están sorprendiendo cada vez más a los fanáticos con las revelaciones de Vegapunk y la gran batalla que se está desarrollando entre la marina y los Gorusei contra los piratas de sombrero de paja y su alianza con Bonnie, Vegapunk y Kuma. En el vídeo de hoy hablaremos sobre un gran acontecimiento futuro que podría cambiar por completo el mundo de One Piece, un cambio que podría finalmente dar origen al All Blue. Pero antes de continuar con el vídeo, es importante que dejes tu like y te suscribas al canal. Solo así podrás despertar tu fruta del diablo y volverte aún más poderoso. Ahora vamos al vídeo. Amigos, en los capítulos más recientes de One Piece, un evento de gran magnitud sacudió el mundo cuando el renombrado científico Vegapunk realizó una transmisión global advirtiendo sobre un inminente cataclismo. Vegapunk sorprendió al mundo al revelar que el océano estaba a punto de engullir todas las tierras conocidas. La transmisión, difundida a todas las islas y continentes, dejó al mundo en un estado de shock y confusión, ya que hasta ese momento, la naturaleza exacta del evento y las razones detrás de él permanecían en misterio. Su autoridad y credibilidad como fuente de conocimiento indiscutible hacen que sus palabras sean aún más aterradoras, haciendo que el mundo entero espere ansiosamente más información sobre este gran acontecimiento futuro. Lo que hace que este anuncio sea aún más inquietante es la falta de cualquier explicación sobre las razones detrás de esta inminente calamidad. Vegapunk no ofreció detalles sobre los métodos o causas de este evento catastrófico, dejando a los fanáticos aún más curiosos por saber los motivos que llevaron a esta gran catástrofe. Mientras intentamos entender las razones, surgen teorías y posibilidades sobre lo que podría estar por venir. Algunas personas creen que Vegapunk podría incluso estar ocultando una información aún más impactante. Este gran acontecimiento podría ser el responsable de hacer surgir el All Blue. Como sabemos, el All Blue es una antigua leyenda entre los navegantes y cocineros, una región donde todos los océanos del mundo convergen, creando un paraíso de vida marina e ingredientes culinarios únicos. Si la inmersión de los continentes lleva a la creación del All Blue, esto no solo cambiaría el curso de la historia, sino que también abriría puertas a aventuras y descubrimientos inimaginables. Algunos personajes pueden estar ya conscientes de la inminente catástrofe global anunciada por Vegapunk. Crocus, el antiguo médico de la tripulación de Gol de Roger, es conocido por su conexión con la ballena Laboon. Crocus decidió hacer de la barriga de Laboon su hogar. Esta elección estratégica podría servir a dos propósitos. Permitir que Crocus permanezca cerca de Laboon para protegerlo del inminente cataclismo y garantizar su propia supervivencia, ya que la resistencia de la ballena y su habilidad para navegar los mares podrían ser cruciales en un mundo sumergido. Es posible que Crocus haya utilizado sus conocimientos médicos y botánicos para transformar la barriga de Laboon en un entorno habitable y sostenible, creando un refugio seguro no solo para él, sino también para otros que puedan unirse en busca de protección contra el diluvio. Además de Crocus, Rayleigh podría estar preparándose para el diluvio anunciado por Vegapunk. Después de su retiro como vicecapitán de los piratas de Roger, Rayleigh fue visto estableciendo un negocio de revestimiento de barcos, un emprendimiento que inicialmente parece extraño para alguien de su calibre e historial. Sin embargo, este emprendimiento podría ser una fachada para un objetivo mayor, obtener la habilidad de revestir barcos con un material especial que los haga capaces de resistir los efectos del diluvio. Esta habilidad sería crucial en un mundo donde los océanos engullirían las tierras, transformando la navegación en una cuestión de supervivencia, permitiéndole no solo salir vivo, sino también ayudar a otros a sobrevivir. La teoría gana aún más credibilidad cuando consideramos eventos e información dentro de la propia obra de One Piece. Por ejemplo, se mencionó que Water 7, una de las islas del archipiélago de Water 7, estaba hundiéndose constantemente. Esto llevó a los habitantes a considerar la construcción de una nueva base sobre la antigua, indicando que el nivel del mar estaba subiendo y amenazando las estructuras existentes. Esta inestabilidad geológica podría ser un indicio de que el diluvio anunciado por Vegapunk es algo que podría estar ocurriendo desde hace mucho tiempo, lo que explicaría la necesidad de preparación por parte de figuras como Crocus y Reilig. Otro ejemplo es el país de Wano, una nación aislada con fronteras cerradas. Recientemente se reveló que una ciudad en la parte baja fue completamente inundada por la lluvia. Momonosuke tuvo la oportunidad de abrir las fronteras y hacer nuevamente habitable esa parte inferior de Wano, sin embargo, mantuvo las fronteras. Aunque no tiene conocimiento sobre los eventos pasados, puede sentir que esas fronteras aún son necesarias para la supervivencia de su país. Como sabemos, las fronteras de Wano impiden que los enemigos ingresen al país, pero también podrían ser responsables de frenar el agua que podría venir con el diluvio. La trama se profundiza aún más al considerar al Shekai Seifu como uno de los principales conocedores de esta información catastrófica. Es muy probable que los Gorosei estén al tanto del inminente diluvio y hayan actuado en consecuencia para asegurar su propia supervivencia y control sobre el mundo. Después de todo, ellos poseen el conocimiento del pasado y los eventos del siglo perdido. Los Gorosei habrían construido una base sobre la Red Line, una de las posiciones más importantes y estratégicas del mundo de One Piece, expulsando incluso a la antigua raza de Lunarians que habitaban ese lugar para que ellos fueran los únicos sobrevivientes en caso de que el gran evento se acercara. Esta acción drástica sugiere que los Gorosei estaban dispuestos a sacrificar vidas y pueblos enteros para asegurar que ellos fueran los únicos en tener una oportunidad significativa de sobrevivir si el diluvio se concretaba. Una observación interesante que respalda esta teoría es la similitud de la ropa usada por los dragones celestiales, los individuos más poderosos y ricos del mundo de One Piece, con trajes de buceo. Esta similitud puede no ser solo una coincidencia, sino un indicio de que los dragones celestiales están preparados para la posibilidad de que la Red Line también sea cubierta por el océano si el mundo realmente se inunda. Los trajes de buceo están diseñados para proteger a los buceadores en el ambiente acuático, permitiéndoles respirar y moverse bajo el agua por períodos prolongados. Esta similitud sugiere que los dragones celestiales están preparados para una eventualidad en la que la Red Line y posiblemente otras áreas terrestres se sumerjan debido al aumento del nivel del mar. Esta teoría plantea la posibilidad de que los dragones celestiales tienen acceso a información privilegiada sobre el inminente diluvio y se están preparando para ello, no solo asegurando su propia supervivencia, sino también manteniendo su poder e influencia sobre el mundo después de la catástrofe. Su disposición a equiparse con trajes de buceo sugiere que tienen la capacidad de sobrevivir en un mundo sumergido, mientras que destaca su indiferencia hacia el destino de aquellos que no tienen el mismo privilegio. Con el mundo entero sumergido en el océano, un nuevo capítulo en la historia de One Piece se despliega. La fusión de los océanos resulta en la creación del legendario All Blue, una región donde todos los mares convergen, cumpliendo así el sueño de Sanji. Para Sanji, el All Blue es más que solo una leyenda marina. Como un talentoso y apasionado cocinero, Sanji siempre ha aspirado a encontrar el All Blue, donde podría reunir ingredientes únicos de todos los mares del mundo para crear platos verdaderamente excepcionales. Con la creación del All Blue, las fronteras geográficas y culturales entre los océanos desaparecen, permitiendo que la vida marina y los recursos naturales se mezclen libremente. Esto no solo transforma el paisaje físico del mundo, sino que también abre un nuevo horizonte de posibilidades para todos los navegantes, cocineros y aventureros que se atrevan a explorar este nuevo territorio. Además, la creación del All Blue tiene el potencial de unir aún más a las personas, ya que la búsqueda de este lugar legendario siempre ha sido un sueño compartido por muchos. La realización de este sueño no solo satisface la curiosidad de los aventureros, sino que también simboliza la superación de desafíos y la conquista de un objetivo que parecía inalcanzable. Con el surgimiento del All Blue, el mundo de One Piece entra en una nueva era de descubrimiento y posibilidades, donde las fronteras entre los océanos ya no existen, y donde la promesa de aventura y diversidad espera a aquellos que se atrevan a explorar este nuevo y misterioso territorio. Comenta qué te pareció el video y qué esperas para el futuro del manga de One Piece. Y eso es todo, Mujiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!